Tenemos que volver hasta Mariano. Perdón, Mariano, interrumpimos tu señal por una cuestión de la urgencia de la comunicación telefónica. No, claramente se entiende, Chichi, qué fuerte. Acá también los colegas, la policía, todas se están enterando con este telefónico que hace acá la mañana de cada día. Ven ustedes el despliegue que se tiene, tanto de agentes de la Policía Municipal de Tránsito, Policía Nacional, hay bomberos también del otro lado. Nosotros estamos sobre la calle 14 de Mayo, que suele servir de alternativa para tomar lo que es la ruta mariscal Estigarrivia. Esta calle de sentido de hacia zona de Iberachiche, hacia lo que es la parte del cuartel de la patrulla caminera, todavía es una referencia cotidiana, ¿verdad? Esta es la calle que se encuentra clausurada, toda la calle 14 de Mayo, en estas 5 a 6 cuadras aproximadamente. La atención aquí en el local claramente no se da en esta jornada. Sí estamos viendo de repente movimiento de estos vehículos refrigerados de la firma, pero hay que tener en cuenta que también los funcionarios, por ejemplo, vinieron muy temprano, Chiche. Todos los funcionarios se presentaban allá en el acceso principal de la fábrica, ellos ingresaron, están en un lugar seguro, según nos contaba la gente de la Policía Nacional. Y lo que se... o sea, ellos vienen más que nada para ver el tema de sus pertenencias, estar tranquilos, tener esa información también propiamente por parte de la firma, para que estén como que calmados los ánimos. Ahora se estarán enterando también seguramente lo que tiene que ver con el fallecimiento de este compañero. Y me voy a acercar un ratito acá, aprovechando que todavía está uno de los voceros de la Policía Municipal de Tránsito, para entender un poco de qué manera se va a trabajar aquí en San Lorenzo. ¿Sabes por qué, Chiche? Porque la fábrica se encuentra acá en zona del ejido urbano de San Lorenzo, plena zona céntrica. Inspector González, ¿cómo está? Sí, muy buenos días. ¿Se bloquearon, además de que la calle 14 de mayo, también algunas transversales? Sí, tenemos bloqueado precisamente acá General Caballero y Cerro Corá. General Caballero y Coronel Bogado, 14 de mayo y España. También tenemos clausurado allá, 14 de mayo, Doctor Francia, Cerro Corá y Coronel Romero. También tenemos clausurado Coronel Romero y Coronel Bogado. Pero ahora vamos a clausurar, hay una valla perimetral de la Policía Nacional, una valla metálica, sobre 14 de mayo y Mariscal Estigarribia. Pero de todos modos vamos a mandar PMT y Policía Nacional, ya que algunos son un poco imprudentes y para agilizar su llegada, hacen este pequeño cruce en contramano. Justamente la salida de San Lorenzo por la ruta Mariscal Estigarribia está cargadísima ahora. ¿Cómo se va a hacer con el tema del semáforo que se tiene ahí? Pero ahora el flujo vehicular ahí es mucho mayor. Sí, como todos sabrán, San Lorenzo es un embudo. Así que ahora en coordinación con la patrulla de caminera vamos a tratar de subsanar este pequeño inconveniente. Yo le invito a la ciudadanía, a todos los sanlorenzanos precisamente y ciudades vecinas, que tengan un poco más de paciencia. Solamente por hoy. Esperemos que en el transcurso de la mañana podamos ya habilitar 14 de mayo. ¿La ciclovía está habilitada hoy? No, la ciclovía totalmente está clausurada. El portón que está ubicado sobre Mariscal Estigarribia está totalmente cerrado. Y solamente funcionarios municipales, Policía Nacional o bomberos tienen acceso en el predio. Inspector, el tema de funcionarios, trabajadores acá de la empresa, ¿de verdad que de repente quieran llegar? ¿Cómo ellos pueden hacer? Algunos veíamos que muy temprano ya estaban acá enfrente. Solamente pueden entrar a pie. Llevan sus pertenencias en aquella ventana y luego inmediatamente ya se retiran, por seguridad misma de ellos. Te agradezco mucho. Un gusto. Gracias, Inspector González, entonces con esos detalles. En caso de que hayan trabajadores que nos están viendo por ahí, van a poder llegar, pero por esa cuestión, para retirar pretenencias, de repente tener esa tranquilidad, acercarse a los compañeros. Pero hoy esta fábrica, un emblema también, Chicha, hay que decir. Sí, de la industria nacional. Esta empresa instalada acá, de la industria nacional, aquí de San Lorenzo, estos camiones que ven ustedes, están acá todos parados hoy. Toda la operativa está paralizada debido a esta situación que tomó a la fábrica ayer en horas de la tarde. Nosotros vamos a seguir acá, también un detalle, ¿verdad? Nos decían que el tema del amoníaco, que es un gas, eso ya se fue disipando. O sea, estas horas aquí en la zona, ya no existe un peligro en el aire, por así decirlo, pero sí dentro ellos quieren seguir haciendo el trabajo, seguir resguardando todo. Lo que explicaban ustedes, Fernanda, querida, Chiche, no, es un dato menor. El calor, el calor, hace demasiado calor. Y decían que por las dudas, ellos ahora van a hacer un recorrido general nuevamente para chequear todo lo que tiene que ver con las instalaciones y también otros posibles recipientes. Porque los recipientes, como el caso de la garrafa amoníaco, con el calor, la presión interna es lo que puede representar un problema. Entonces, por una cuestión de precaución, nos decían que en el transcurso de esta mañana se va a hacer ese chequeo también. Y Mariana, también lo que estaba diciendo Ray Mendoza del Cuerpo de Bomberos Voluntarios es que alrededor puede haber algún olor en el ambiente, pero que es un olor característico de lo que sucedió, pero al tener en contacto con el agua y el ambiente, eso se evapora. O sea, que la gente no se preocupe porque es un olor que no corre ningún riesgo. O sea, que ya están fuera de peligro y que las determinaciones se tomaron solamente por precaución. Sí. O sea, tú ya se vas disipando. Sí. Y acá por el tema de la seguridad, más que nada también el tema del cierre del... El tránsito, nosotros estamos muy pendientes acá, también a ver si es que por parte de la empresa, si bien ayer salía este comunicado donde explicaban que se trataba de un servicio tercerizado, el reemplazo de la carga de las garrafas tenía que ver con la producción de hielo acá dentro de la fábrica, no tiene que ver propiamente con la producción de alimentos. Creo que eso, Chiche, también nos está de más insistir un poco, según lo que dicen acá desde la fábrica, no es que esto va a afectar propiamente o afectó la parte de la producción donde se trabaja con alimentos. No fue en esa situación. En la parte posterior, exacto, en la parte posterior es donde, justamente muy cerca incluso de la parte del ingreso de funcionarios, donde están los casilleros y compañía, hacia ahí es donde se dio la explosión según nos explicaban. Y como les decía, estamos acá pendientes a entender un poco más, verá, cómo se va a trabajar en esta jornada. Claro, también hacer la aclaratoria porque ayer algunos medios decían que eran en la zona de atención al cliente, porque también es un punto de venta ese lugar y eso no es así, no afectó. El lugar es gigantesco, estamos hablando de una de las fábricas más importantes que tenemos a nivel nacional. Sí afectó a los funcionarios y hoy, lastimosamente, ya en este bloque tuvimos que confirmar a través del doctor Carlos Morinigo el fallecimiento de uno de los funcionarios de esta empresa. Toda una situación que se dio, una tristeza tremenda, una empresa que trabaja 24-7, para brindarnos los mejores productos a nivel nacional que tenga que vivir esta situación. Bueno, ya el peritaje dirá el porqué, los motivos, etcétera, etcétera, todo el proceso de trabajo e investigación, ¿verdad? Pero lo que sí se confirmó es que es una empresa tercerizada. Sí, totalmente. Y obviamente esto ni siquiera estaba conectado. Estamos volviendo a convertir al aire en las imágenes de lo que fue ese tanque que se vio afectado, que tenía una súper presión, el de al lado también. Sí, el de al lado también y después ya se logró controlar. De igual manera, es un dato también no menor el que daba Mariano con la gente de la Policía Municipal de Tránsito, por más de que está en la parte posterior, por una cuestión preventiva, eso siempre llamando a la calma de la gente. La seguridad sobre todo. Por una cuestión preventiva, también la ciclovía no está abierta el día de hoy, ¿verdad? Sí, tampoco se habilita porque está prácticamente pegado. Acá atrás ya está la ciclovía, después está incluso el predio de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Hoy lo que nos informan es que la ciclovía está cerrada. En el caso de la una, al menos no nos dijeron nada, Chiche. A tener mucha paciencia, la gente va a salir con sus vehículos ahora para ir a trabajar en San Lorenzo. Ahora, el tema de los funcionarios, dijiste, los que estaban llegando están ingresando y están todos en un mismo lugar, Mariano. Sí, hacen como que un paso, ¿verdad? Van acá por la parte del frente, la garita de seguridad, ingresan un rato y después veíamos que algunos se retiraban. Entonces, más o menos eso, porque hoy no se va a trabajar. Sí, hoy no se trabaja. Ellos vienen por una cuestión de cumplir el horario, de repente, claramente, se complica seguramente tener esa información de qué va a pasar y vos vas igual a tu lugar de trabajo para ver qué va a pasar con la jornada laboral. Entonces, más que nada, ese es el comportamiento que se está dando. O deberá venir, averiguar, preguntar, ven sus cosas, si quieren retirar algo, lo llevan. Y de esa manera es que se está teniendo, de repente, cada tanto el movimiento de funcionarios. Y más que nada, la preocupación. A eso de las seis, Chiche, era hora de entrada para eso. A las seis de la mañana, había un grupo importante acá, sí. Bueno, también la preocupación, ¿verdad?, por sus compañeros, porque quién no se va a preocupar por sus compañeros de trabajo, más que nada, si estaba en esa área afectada. Mariano, te agradecemos. Gracias por la información. Vamos a volver con vos en cualquier momento. Hasta luego, señores. Hasta luego, muchas gracias. Mariano López en vivo y en directo desde esta fábrica de motivos en la ciudad de San Lorenzo. Seguimos nosotros con nuestra programación a las ocho. Ya saben, estaremos en vivo y en directo después del bloque de deportes con esta conferencia.